¡Hola estudiante! En esta serie de vídeos cortos veremos el sistema electoral argentino a nivel nación. En esta parte trabajaremos la elección de diputados. ¿Estás listo? Elección de diputados. El artículo 45 de la Constitución dispone que la Cámara de Diputados se componga de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de Cava. Su número varía a medida que aumenta la población. Debe haber un diputado cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de los 16.500. Por eso, en las provincias más pobladas se eligen más diputados. ¡No puedo creerlo! ¡El sistema funciona! Según el Código Electoral Nacional, cada partido político debe presentar una lista de candidatos cuyo número sea igual a los puestos que se encuentran vacantes. Los diputados duran en su cargo cuatro años y pueden ser reelectos indefinidamente. Cada dos años se renueva la mitad de la Cámara. El método de elección de diputados se llama sistema DONT, el cual es un sistema de representación proporcional. Cuando más votos obtenga un partido, más diputados de su lista van a ingresar a la Cámara. ¿De veras? ¡De veritas, de veritas! Este sistema permite que en la Cámara de Diputados haya muchos partidos representados, aunque sea con un solo diputado. Para comprender el sistema, veamos un ejemplo. Imaginá que hay que cubrir cinco bancas. Por lo tanto, se eligen cinco diputados. Y que tres partidos políticos postulan candidatos. Los votos que obtiene cada uno son los siguientes. El partido A, 100.000 votos. El partido B, 50.000 votos. Y el partido C, 25.000 votos. Ahora, vamos a crear una columna para cada partido político. Y vamos a dividir la cantidad de votos obtenidos por cada partido tantas veces como bancas a cubrir. Siguiendo con este ejemplo, tenemos. Haremos exactamente lo mismo con los votos obtenidos en el partido B y C. Si lo hacemos bien, tendremos tres columnas con las diferentes cifras resultantes. Ahora, vamos a elegir de mayor a menor las cinco cifras más altas. Es decir, elegimos tantas cifras como cargos a cubrir. Y en este ejemplo, son cinco. En caso de empate, se asigna al diputado del partido que obtuvo mayor cantidad de votos totales. Y si los votos totales coinciden, se sortea qué partido ingresa el diputado a la Cámara. En este caso, el partido A puede ocupar cuatro bancas. Y el partido B puede ocupar una banca. Estudiante, es hora de comprobar si estabas prestando atención. Veamos una típica pregunta de examen. ¿A quiénes representan los diputados? ¿Cada cuántos habitantes se elige a un diputado? Dejá tu comentario. Lo leeré pronto. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. Hasta la próxima. Chau.